Este museo, dedicado a la figura del caballero Don Quijote, combina exposiciones de obras de arte relacionadas con la novela cervantina con modernos montajes multimedia que nos remontan al ambiente de una imprenta del siglo XVI, en un verdadero viaje en el tiempo. Con motivo de la conmemoración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, se puede visitar hasta el 21 de junio la exposición Entre bastidores, la maquinaria teatral en tiempos de Cervantes. Es lo que podemos ver principalmente las dos zonas, la nueva, donde tenemos ahora una exposición que se llama Entre bastidores, donde podemos ver lo que es toda la maquinaria teatral del siglo XVIII. Lo que se pueden ver son las máquinas que se utilizaban para hacer todo tipo de ruidos, tanto de viento, de la lluvia, como de tormenta, truenos y demás. Los estudiosos de la obra de Cervantes también disponen de un centro de estudios y de una biblioteca sobre el Quijote. Es una biblioteca de investigación, donde se puede consultar lo que es toda la vida y obra de Cervantes. No solamente hay Quijote, sino también podemos consultar otras obras, sobre todo de crítica y de investigación. Es interesante porque muchos de los bonímenes son del siglo XVIII, de autores importantes, tanto de cervantistas como biógrafos de la época. Pero a pesar de ello, no solamente, a pesar de que a lo mejor el usuario más potencial que tenemos de la biblioteca son investigadores o profesores de universidad o estudiantes, también cualquier persona que esté interesada en el tema puede acceder a la biblioteca sin ningún problema. Desde enero, más de 7.500 turistas y vecinos ya han visitado este museo, el único que hay en España.